Corre y Amico y sus fallecidos, por la salud y el trabajo de Juan, Daniela y Agustín, Norma y Adrián, salud y fortaleza por Federico, Matías y Fernando Roldán, Gladys Benítez, salud. Nora Beto María Teresa Condéce, Guillermo Rodolfo Cavic, Elizabeth González, Marcelo Grimaldi. Difuntos, Santiago Sedaria, Bernadita Armando, Victoria Flores. María, Aleluya, la Pascua está cumplida, Aleluya. Oye, Madre, nuestra voz, por nosotros ruega a Dios, salve, salve, salve María. Aleluya, resucitó tu Hijo, Aleluya. Según Él, lo predijo, Aleluya. Oye, Madre, nuestra voz, por nosotros ruega a Dios, salve, salve, salve María. Buenos días, queridos peregrinos, bienvenido al santuario, bienvenido a la casa de nuestra madre. Junto a todas las intenciones que rezamos, también ponemos nuestras intenciones por todas aquellas personas que se encomienda a nuestras oraciones. Pedimos por la salud de Mabel, que está con COVID, por todas aquellas personas que están pasando este mal momento, esta enfermedad, para que encuentren fuerza, para que encuentren fortaleza, para superar este mal momento. Le pedimos también a nuestra madre, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales. Pedimos por todos los difuntos, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos. Pedimos por la familia. Hoy comenzamos también la novena, nuestra madre, la Virgencita de Luján. Así que, con toda confianza, con toda fe, pongamos y pidámosle a nuestra madre, para que pidámosle por nuestra patria. Hoy rezamos la fiesta, la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Esta Virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que confiamos en su infinita misericordia, pidamos perdón por nuestra falta. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia. Concedernos que por su intercesión, que tu pueblo unido al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén. Pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antoquía de Pisidía. El sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, Hermanos, si tiene que dirigir al pueblo alguna exaltación, pueden hablar. Entonces, Pablo se levantó y, pidiendo silencio, con un gesto, dijo, Escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían con extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante cuarenta años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a siete naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos cuatrocientos cincuenta años. A continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de cuarenta años. Y cuando Dios desechó a Saúl, les suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesús, a un nombre conforme a mi corazón que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía, Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente a tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, Mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá, Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor Ni el enviado más grande que el que lo envía Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican No lo digo por ustedes, no lo digo por todos ustedes Yo conozco a lo que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice El que comparte mi pan se volvió contra mí Le digo esto desde ahora, antes que suceda Para que cuando suceda crean que yo soy Les aseguro que el que recibe al que yo envíe me recibe a mí Y el que me recibe, recibe al que me envió Que Dios, hermano, esto es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una pequeña reflexión Qué hermoso comenzar la mañana con la Eucaristía Empezando, escuchando la palabra de Dios Y qué hermoso también que todo esto que escuchamos También lo podamos llevar a la práctica Que no nos contentemos solamente con escuchar la palabra de Dios Que procuremos en todo momento Y en el lugar donde nos toca estar En las pequeñas cosas que nos toca realizar Hacerla con amor Eso es poner en práctica la palabra de Dios Todo lo que hagamos, por más pequeño que sea Lo hagamos con amor Qué hermoso también que ese testimonio Que el Señor, que Dios da de David Encontrado en David, el hijo de Geset Un hombre conforme a mi corazón Porque cumple siempre mi voluntad Que podamos conformar el corazón de Dios Cada día, cada mañana Con nuestra vida, con nuestro testimonio Con nuestras cosas que hagamos Lo hagamos con amor Jesús también En el Evangelio de San Juan Hoy nos recuerda La última cena Que Jesús Comió con sus apóstoles Recordamos ese hermoso momento Que Jesús se levantó de la mesa Nos recuerda este pasaje Se levantó de la mesa Se ató la toalla a la cintura Y se puso a lavar los pies A los apóstoles Y después que lavó los pies A los apóstoles Le dijo, ¿no? ¿Cómo nos dice a nosotros también hoy? Esa palabra de Dios Es viva, actual Esa palabra también está dicha para nosotros Ustedes me llaman Maestro y Señor Y tienen razón Yo soy Maestro y Señor Si yo que soy Maestro y Señor Le he lavado los pies a ustedes Ustedes también lávense los pies Los unos a los otros Qué hermoso, ¿no? Lo que Jesús nos pide Lo que Jesús nos enseña Nos enseña con su vida Con su testimonio Y esto tenemos que hacer también nosotros También cada día Procurar Vivir lo que Jesús nos pide Agacharse Es levantar al que está caído Acompañar al que está solo ¿Cuántas personas están solas? ¿Cuántas personas están caídas? Curar al enfermo Visitar al enfermo Dar pan al hambriento ¿Cuántas personas están pasando hambre? Dar pan al hambriento Dar hospedaje Al que anda en la calle ¿Cuántas cosas hay para hacer? Nosotros como cristianos No tenemos que buscar privilegio Honore, gloria O sí Sí, tenemos que buscar La gloria, el honor Y el privilegio Y ese privilegio se ejerce En el servicio Así como el Señor Así como Jesús Lo enseñó con su vida Él ejerció Su autoridad En el servicio En la compasión En la entrega ¿No? Jesús pasó Por este mundo Haciendo al bien También nosotros Tenemos que pasar Cada día ¿No? Que dejemos huella Como lo dejaron los santos Como lo dejaron aquellos Que escucharon la palabra de Dios Y no se contentaron Con escuchar la palabra de Dios Sino que cumplieron Lo que Dios les pedía A través de su palabra Les aseguro que El servidor no es mayor Que su maestro Que su señor Y el enviado más grande Que el que lo envía Si el que es maestro y señor Se puso al servicio de nosotros También nosotros Tenemos que ponernos Al servicio de los demás De nuestros hermanos Si el que es maestro y señor Dio su vida por nosotros Como dice el apóstol San Juan Así como el señor Dio la vida por nosotros Así también nosotros Tenemos que dar la vida Por nuestros hermanos Yo no he venido Yo no he venido A ser servido Dice Jesús Si no he venido Y a servir He venido A servir Y dar mi vida Por lo demás No he venido A ser servido Y lo que vimos en Jesús Lo que vimos en su vida No lo dijo con palabra Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Pero también nosotros Esa humildad Esa sinceridad Esa docilidad Es que nos identifica Con nuestro maestro Que nos identifica Con Jesús Viviendo en la humildad En la sinceridad Y en la obediencia A Dios Y todo lo que Dios Nos pide a nosotros Todo, todo Por más pequeño que sea Todo lo que el Señor Nos pide Es para nuestra felicidad Feliz el que escucha Mi palabra Y la pone en práctica Y hoy nos dice acá también En este Evangelio Ustedes serán felices Si sabiendo estas cosas La practican Más clarito Échale agua Es clarito el Señor Ustedes serán felices Si sabiendo estas cosas La practican Humildad Sencillez Docilidad Obediencia A lo que Dios nos pide Desde el día Nuestro bostimo Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Por nuestro carácter bostimal Somos sacerdote Profeta Y rey Sacerdote Profeta Y rey Reinar Que decir servir Y Jesús Nos enseñó con su vida Que es reinar Él es el rey De los reyes Él es el rey De los reyes Y Él nos enseñó Con su vida Que es reinar Jesús fue solidario Jesús se compadeció De aquello Que estaba necesitado Jesús el buen samaritano Jesús se acercaba A aquel que necesitaba Eso es reinar Bueno, cada vez que nosotros Somos solidarios Somos generosos Cada vez que nosotros Nos compadecemos De aquel que está necesitado Cada vez que nos agachamos Como Jesús se agachó A lavar los pies También estamos reinando Con Jesús Tenemos que construir El reino de Dios Este es el camino Para construir el reino de Dios La sensibilidad La humildad Y la obediencia a Dios Que así sea Te ofrecemos Señor Señor el pan Tan de vida Te harás Y así Juntos podremos ser Como hermanos Si al fin Es el signo De amor Que vos Nos pedís Este pino Este pino Que aquí Está Para que vos Señor Vivas Es bebida De luz Para poder Guiar A los hombres Que hoy Buscan Tu amistad Tu amistad Tu amistad Con sincera humildad Señor Queremos ofrenda Amor Alegría Dolor Y en nuestra pequeñez El cansancio El cansancio Dejad A tus pies Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de todas Sus ángeles Oremos Recibe Señor Este sacrificio De salvación Que te ofrecemos En la conmemoración De Santa Catalina Para que Intruido Por sus enseñanzas Podamos darte gracia Con mayor fervor A ti Único Dios Verdadero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Con el testimonio Almirable De tus santos Fecunda A tu iglesia Con nueva vitalidad Y nos da Prueba Evidente De tu amor El ejemplo De los santos Nos animas Y su intercesión Nos acompaña Siempre Para alcanzar El misterio De la salvación Por eso Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Santo 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 Dios y Señor Nuestro Canta Tu grandeza La hermosa Creación Junto con sus voces Suba nuestro canto Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Nuestro Dios Santo Es en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifique Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Acetada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre La alianza Nueva y eterna Que sea derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelva Así Padre A celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Que ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos Servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jorge Eduardo Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva La superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Pedimos Por todos Los difuntos Muy especialmente Por nuestros seres Queridos Por nuestros familiares Por nuestros amigos Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De Luján San José Su Esposo Los Apóstoles Los Santos Santa Catalina De Siena Y cuánto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la alegría Con la felicidad De sabernos Que verdaderamente Somos hijos de Dios Le decimos Nuestro Padre Del Cielo La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Sanctificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Libranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestro día Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libre De pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste Sus apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vivís Reina Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Danos paz Danos paz Danos paz A nosotros De la última cena Del Señor Nuestra fe dice Que este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Feliz Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no sé Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Me guarde Para la vida eterna Amén 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 Ven Jesús Mi salvador Divino Cordero Ven a mí Dulce Señor Oh mi Dios Mi amor Eres Eres Padre Eterno Eres Buen Pastor Eres Verbo Eterno Nuestro Redentor De que Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Con fervor imploro, Dios de majestad, y en silencio adoro, tu divinidad. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. En ti siempre creo, aumenta mi fe, con amor sincero, te recibiré. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Dulce Madre mía, haz que con fervor a Jesús reciba en mi corazón. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oh sabiduría, eterno Señor, ven en este día, a darme tu amor. Ven Jesús, mi Salvador, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Si caminamos en la luz, como Dios está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos purifica de todo pecado. Oremos. Padre, Padre, concede la vida eterna a quienes haciaste con esta mesa celestial, en la que Santa Catalina encontró también el alimento temporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy comenzamos, como dije al comienzo, la novena, a nuestra madre, la Virgencita de Luján. Este año el Papa Francisco proclamó el año de San José. Entonces, esta novena vamos a hacer con la mirada a San José. Qué lindo, que con toda nuestra confianza, con toda nuestra fe, desde casa también aquellos que nos están siguiendo por las redes, que desde casa también prendamos una velita, cada vez que rezamos esta novena, recemos el rosario, la oración, siempre tenemos que rezar, pero en este tiempo tenemos que rezar un poquito más. Entonces, queriendo que con mucha confianza, con mucha fe, con mucha seguridad, en esta novena le pidamos también a nuestra madre, que ella es patrona de nuestra patria, pedirle por nuestra patria, pero muy especialmente que esta oración en común, que todos deseamos, que el deseo de todos nosotros es que esta pandemia se vaya. Pedirle a nuestra madre cuántas veces, cuántas veces, y cuánto milagro escuchamos, cuánto testimonio escuchamos a la gente acá en este lugar, que podamos escuchar también, o que podamos experimentar esa lejanía, de esa epidemia, ¿no?, que se vaya. Hoy queremos iniciar nuestro camino de la novena a la Virgen de Lucán. Este año queremos mirarlo a San José y ponernos en sus manos de Padre Protetor. Queremos caminar juntos, meditando la Carta de Patricordio, que el Papa Francisco nos invitó para este año santo. Allí el Papa propone siete puntos que desarrollaremos a lo largo de esta novena. San José, humilde carpintero, esposo de la Virgen María, hombre justo que siempre estuviste dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada en su ley. Ponemos en su mano la vida de la Iglesia, la de nuestras comunidades, nuestra familia y nuestros trabajos, que podamos aprender de tu silencio, de tu humildad, de tu humildad y de su disponibilidad a lo que Dios nos pida. Protege en especial a los enfermos, y regálanos querer a María y a Jesús como vos lo hiciste. Oración a San José. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concedemos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Dios te salve, María, llena a él de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Aviso parroquiales. Bueno, seguimos convocando, seguimos convocando servidores. Fuerte, Olga. Seguimos convocando servidores para los fines de semana, María necesita servidores, una, dos horitas, el tiempo que ustedes dispongan. Se pueden anotar por la página web del santuario, o por secretaría, o telefónicamente. Bueno, muchas gracias. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa. Podemos quedar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un buen día. Gracias, Padre, igualmente. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, Tómame en tus manos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a orar. Gracias, Padre, igualmente.